¿Te gusta participar en estos campeonatos? Sí. ¿Vas conociendo amigos? Sí. Y dime, ¿en qué posición juegas tú? Delantero. ¿Delantero? ¿Como quién te gustaría ser? ¡Ay! Alexi. Como Alexi Sánchez. ¿Y juegas igual a él o no? Sí. ¿Y qué es lo que te gusta de Alexi Sánchez? Su zapato. ¿Y cuál es la sinvergada? Su zapato. ¿Cuál es la escuela de fútbol? Lomas de Manso. Cuéntanos, ¿cómo es la experiencia de participar de esta escuela y estar participando de este campeonato? Bien, muy entretenido con mis amigos, con familiares, con mi primo. Y muy bien porque vienen de otros lugares. ¿Y les permite ir conociendo niños de otros países también? Sí. Muy entretenido porque los argentinos son muy simpáticos. ¿De qué escuela de fútbol? Independiente. Independiente de... Poyenal. Perfecto. Cuéntanos esta participación de ustedes y hace algunas semanas salieron campeones de un torneo. Sí, de la Municipal de Milipía. Ya. ¿Qué te ha parecido participar de esto? Está bueno. Ya. Ahora todos vamos viendo a nuestra junior. ¿Y les sirve para ir haciendo amigos? Sí. ¿Qué te parece participar de estos campeonatos? Bien, entretenido. También compartí con mi amigo. Ya. Y los otros países son simpáticos, sobre todo los argentinos. ¿Hace cuánto tiempo que estás participando de esta escuela? Hace dos años. No, aquí. Sí. Hace cuatro años. Cuatro años. ¿Y ya has participado en otros campeonatos? Sí. ¿Y qué te ha parecido esa experiencia? Bien. 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 Bien.